Ante la falta de acuerdos entre las partes, este martes continúa bloqueada las principales vías de acceso a los campos del proyecto de las Sire Infantas. Enlace de noticias conoció que algunos de estos bloqueos se ubican en la bomba de combustible de Ecopetrol, Portería, 25 de agosto, punto de ingreso al corregimiento Vereda, Los Lauredes, Campo 16, Campo 23 y Puerta, Sirama. Frente a estos hechos, Ecopetrol, a través de sus voceros de las Sire Infantas, ha hecho un llamado al diálogo para superar la crisis, a la par que ha denunciado daños en algunas de sus plantas y provocaciones al personal de vigilancia como ofensas al personal directivo de la compañía. Ecopetrol rechaza las vías de hecho que se vienen presentando desde hace cinco días en las operaciones de los campos de las Sire Infantas, ubicados en el corregimiento del centro, en el municipio de Barranca Bermeja. Estas vías de hecho han impedido el retorno a la normalidad de las operaciones y con ello igualmente han retrasado la reactivación tanto de la economía como de las oportunidades de empleo de la región. Ecopetrol hace un llamado nuevamente a los manifestantes para que reactivemos las instancias de diálogo que han contado con la participación de la Procuraduría así como de la Administración Municipal. En estos momentos el diálogo es la salida que nos puede beneficiar a todos. Por su parte, mediante un comunicado que ha hecho llegar a la redacción de la C Noticias a los líderes de la protesta, desmienten las afirmaciones en su contra y justifican los reclamos a la industria del petróleo. Esta semana se espera que se reúna en la mesa de diálogo el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljalmarrique, quien lidera esta convocatoria.